Ahí tenemos ese material que se va repartiendo y que vamos utilizando paulatinamente todos los ciudadanos. ¿Cómo están? Nos preguntamos ahora, por ejemplo, en Dubái. Varios navarros viven allí, muchos de ellos, vinculados con el deporte, como es el caso de Zupo X o Ein. Una persona totalmente unida a una maleta, ha viajado muchísimo, pero ahora está confinado y atrapado en Dubái con poco que hacer, ya que la actividad también está parada. Que conocemos bien aquí en Navarra, en su tierra, a Zupo X o Ein. ¿Qué tal? Buenas tardes, Zupo. Hola, buenas tardes, Amaya. Muchísimas gracias por acompañarnos y es un placer verte, la verdad, hace tantos años sin verte. ¿Cómo te encuentras? Pues bien, bien, estamos confinados en casa, como vosotros. Aquí desde el día 4 pusieron dos semanas de confinamiento sin poder salir y, bueno, pues de momento tranquilos, ¿no? Tranquilos. Vamos a ver, el país está cerrado, no puede entrar nadie, no puede... El día 19 es el último día que la gente puede salir de Emiratos. Y, bueno, esperando un poco novedades. Esperando novedades a ver qué sucede, ¿no? ¿Es muy rígido el sistema ahí en el sentido de que no podéis salir de casa ni para dar un pequeño paseo? ¿Los niños también tienen que estar confinados en casa, así como los mayores, como aquí en España o no? No, aquí hay unas restricciones muy severas, ¿no? Aquí incluso te pueden llevar a la cárcel y te pueden repatriar, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo para salir necesito un permiso. Yo a la mañana, por ejemplo, entro en una página web, meto mi ID, mi número de ID, meto mi nombre, meto mi dirección y tengo que decir dónde voy, ¿no? Tengo que decir dónde voy y pido una hora, ¿no? Pido una hora, hora y media. Entonces, mediante el SMS doy mi teléfono, mi número de móvil, ellos me dicen que han recibido el SMS y que está en proceso de decir si sí o si no, ¿no? Y a los 10-15 minutos ellos te confirman la salida y tú puedes salir en ese tramo horario que tú has pedido, ¿no? Si sales sin permiso, lógicamente, te puede parar la policía, te pueden unas multas altísimas y a la tercera te pueden encarcelar, incluso te pueden repatriar. O sea, que aquí son muy severos, ¿eh? En estos temas son muy severos. Incluso cogen las fotos de las personas que se saltan al confinamiento y tienen mandato de sacarlas en primera página de todos los diarios de miratos, ¿no? Para que se vean quién han sido los irresponsables. O sea, que aquí se lo están tomando en serio. Absolutamente en serio, ¿no? Por tanto, imaginemos las calles vacías. Veíamos ahora mismo uno de los rascacielos que son iconos de Dubái, el rascacielos más alto del mundo. Bueno, tiene que ser una estampa, bueno, absolutamente llamativa, ¿no? Ese lugar con la arquitectura más llamativa del mundo sin gente. Pues la verdad que sí, tú date cuenta que emiratos ahora mismo son siete estados, siete emiratos. Yo vivo en el emirato de Dubái. Por ejemplo, paso la calle, hay un poco desierto y está el emirato de Sarria. Entonces son estados que tienen una autonomía muy alta, ¿no? Digámoslo así, a nivel de leyes, son diferentes a nivel de reglas y de normas, ¿no? Aquí en Dubái, bueno, pues como tú has dicho, está el Burkhalifa, el rascacielos más alto del mundo. Casi tiene un kilómetro de altura, 850 metros. Y bueno, es todo un espectáculo, ¿no? El centro de Dubái es todo un espectáculo. Y ahora, como tú dices bien, ves Dubái sin gente por las calles, llama muchísimo la atención, ¿no? Llama muchísimo la atención. Entonces, la gente se confina en casa porque aquí no se andan con tonterías, ¿no? Hemos estado tres días sin poder salir. Había un toque de queda a las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana porque estaban fumigando todas las calles, el metro, los taxis, los autobuses, todos los edificios. Entonces, actualmente me parece que están ahora en 4.500 casos de infección. Ha habido 25 muertes y hay unos 850 recuperados. Entonces, lo que no quieren es que se vaya de las manos, ¿no? Aquí esto es una pequeña torre de Babel donde viven muchísimas nacionalidades, indios, de Sri Lanka, europeos, de todo el mundo. Entonces, el estado de Dubái, en este caso, donde estoy yo, se lo está tomando muy en serio para que no se les vaya de las manos. Sí, veíamos unas imágenes, Tupo, que precisamente te agradecemos que nos las hayas enviado, que ponen una sonrisa en todo este cúmulo de cosas insólitas, ¿no? Como son esos patos que vemos por el centro, ¿no? Por una de las avenidas, por una de las calles de Dubái. Lo vimos algo así parecido aquí también en Pamplona, en el complejo hospitalario. Es verdad que con menos contaminación, con poca gente, pues más o menos los animales a sus anchas, ¿no? Pues sí, pues sí, llaman la atención. Ese es un vídeo, hay de los patos, los gansos, por el centro de Dubái. Es el Yumeira, está al lado de las playas. Aquí hay playas privadas y playas públicas. Y fue curioso, ¿no? Enseguida se hizo viral, pasó de mano en mano ese vídeo, porque, claro, no hay gente, no hay circulación, no hay nada de nada. Entonces, en este caso, los animales por medio de la carretera, ¿no? Y aquí, en ese aspecto, se tiene mucho respeto a los animales, ¿no? Se les quiere mucho y se les respeta muchísimo. Sí. El conductor este, pues lógicamente, pues sacó el vídeo y lo hizo viral, ¿no? Yo creo que, bueno, vamos a tratar... A mí lo que más me preocupa actualmente es que el día 19 es el último avión que va hacia España, ¿no? Vas a intentar volver, claro. ¿Cuándo voy a poder volver, no? No puedo volver porque... A mí federación no me deja volver porque no podemos entrar. Entonces, solo pueden entrar al país los Emiratis, ¿no? La gente que ha nacido aquí, los residentes y extranjeros no podemos entrar. Entonces, yo no tengo ningún problema para coger el avión el 19. Pero es que, si no levantan el cerrojo, puede ser de aquí a un mes o dos meses yo no pueda volver a trabajar, ¿no? Entonces, federación, en este caso, a mí no me da permiso para volar por el problema que tengo para entrar, ¿no? Ese es el problema. Eres seleccionador allí, ¿verdad? Vamos a ver, ¿no? Aquí lo que más me preocupa un poco es que ahora había gente que se le acababa la visa, se le acababa el permiso de residencia en marzo o abril y han decretado un decreto que la amplían automáticamente hasta diciembre del 2020, ¿no? De golpe y por razo la amplían siete meses. Eso es extrañísimo y rarísimo. No sé si van a confinarnos todos en Emiratos sin dejarnos salir o dejar entrar, pero es un poco llamativo esa norma que han tomado de ampliar los permisos de residencia y los ID hasta diciembre del 2020. No lo sé. Vamos a ver. Espero de aquí a unos meses poder ir a casa. Que puedas volver aquí, ¿no? Tenemos algún problemilla de retardo, por eso repito la pregunta, Zupo, porque tu familia decía, quería decir, está aquí en Navarra, ¿no? Bueno, tienes ahora ocasión también de mandarles un abrazo, ¿no? Que tienes aquí a tus hijos, a tu mujer. Sí, sí, mandarles un beso fuerte a mi mujer, a mis hijos y a toda la familia, ¿no? Que gracias a Dios están todos bien y espero que continúen así, que no haya novedades al respecto. Así es. Un abrazo fuerte y un beso para todos. Y un saludo logístico a todos navarros también. Claro, Zupo. ¿Echas un poco de menos la tierra en este momento? ¿Qué es lo que más echas de menos? Hombre, he hecho de menos. Normalmente ya cuando estás aquí a 8.000 kilómetros, pues desde que vine en agosto he estado tres veces. No pude estar en navidades en casa porque tenemos un torneo en Cubay, jugábamos la ASEAN Cup. Y claro, aquí navidades no existen, ¿no? Aquí navidades no existen. No hay Nochebuena, no hay Nochevieja y bueno, ahí tuve la suerte de irnos concentrados a Benidorm. Estar un día ahí sí que pude estar con la familia en Nochevieja, pero en Nochebuena no pude estar. Eso se ha echado mucho en falta, ¿no? Y lógicamente tantos meses me vine en enero y ya han pasado ya bastantes meses sin poder físicamente abrazar a tus hijos o estar con tu familia, con tu mujer, etc. Y eso no cabe duda que cada vez se lleva peor, ¿no? Es más duro. Aunque estás todo el día con videoconferencia, por WhatsApp, por teléfono, con amigos, con gente del balonmano, viendo un poco la situación que atraviesa España, viendo un poco las dificultades. Aquí, por ejemplo, tú vas a comprar, es curioso, tú vas a comprar, te preguntan de dónde eres y como digas que eres español, se te apartan, ¿eh? O sea, es curioso, ¿no? Qué sensación, ¿no? Porque aquí están informados de la problemática de... Sí, de la problemática de... Qué sensación desagradable. Tanto Italia como España de la problemática de infectados, ¿no? Por ejemplo, aquí la línea aérea más grande del mundo, que es la línea Aire Emirate, ha dejado de volar a España y a todo el mundo por este problema. Es un gran perjuicio económico. Es otro de los problemas que existen en el país que el gobierno le va a rescatar, lógicamente. Y, bueno, ya te digo que esto es un poco una bola de nieve que se hace grande, ¿no? Pero cada vez que pasa un tiempo, al final echas mucho en falta. Y echas mucho en falta Pamplona, echas mucho en falta tu gente, echas mucho en falta de todo, ¿no? Porque no es fácil vivir aquí, aunque la gente piensa Dubái. Dubái es un... Sí, puede ser un paraíso, entre comillas. Pero la gente que estamos trabajando no disfrutamos tanto como pensamos. Hay que ver todas las caras, ¿no? Se hace poco llevada. Claro que sí. El Zupo Kiswain, sin duda alguna, bueno, pues tendrá grandes cosas positivas. Profesionalmente seguro que es un trampolín muy importante, ¿no? Y evidentemente es un lugar donde hay muchísimas opciones, también para la gente del mundo del deporte. Pero claro, está muy lejos y tampoco es nuestra cultura, ¿no? Nada que ver. Bueno, evidentemente, bueno, aquí estamos nosotros para acercar de alguna manera a caras tan queridas, ¿no? Como Zupo Kiswain, a todos sus ciudadanos navarros y a la gente del balonmano, muy especialmente. Zupo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un fortísimo abrazo. Muchas gracias, Amaya. Un placer estar con vosotros y hasta la próxima. Adiós. Gracias, hasta la próxima y mucha paciencia, por supuesto. Gracias, Zupo. Hasta la vista. Bueno, pues ahí están en Dubái. Hombres como Zupo Kiswain, de momento con una situación complicada.